Museo Coricancha Convento de Santo Domingo del Cusco Les invita este viernes 7 de noviembre a las 19 horas a la inauguración y visita guiada de la muestra artística Topografías del Vacío de Alejandro Jaime en la sala 2 del Museo Coricancha Topografías del Vacío estará hasta el 14 de diciembre Topografías del Vacío